Muy buenas gente de tufakikos, hoy estamos aquí de vuelta con novedades, hay una nueva actualización disponible como comenté ayer Así que vamos a ver primero las cositas de pago y luego os enseño lo nuevo que han metido dentro de supervivencia, etc No es una super hiper actualización, pero vamos a ver porque hay cosillas bastante interesantes De primeras, vale, lo que han metido son un pack de mapas de... vamos a ver, de este, el circuito de los mitos, de acuerdo Está chulo por lo que se pudo ver los gameplays que trajeron a los streaming, creo que os subí algo No sé si os podréis subir alguna partilla porque ahora no tengo el plus, pero bueno, está aquí, vale, son 3€ como estáis viendo por ahí Y vamos a tener 3 mapas, el de Icaro, que dije yo que en inglés es Icarus, que iba a ser Icaro, el de Excalibur Y luego tenemos el de los celtas, vale, la verdad que los 3 están bastante chulos, están bien Pues bueno, ahí lo tenéis si lo queréis Y luego aparte han sacado otro pack de aspectos, que es este, el de los aspectos extraños, vale En el cual, bueno, pues ahora le echaremos un vistacillo para ver, son 2€, veremos que esquina y gratuita como siempre Y ahora pues le echaremos un vistazo En cuanto a las novedades que han añadido, la mayoría de cosas era para arreglar fallos Pero bueno, han metido algunas cosillas, a lo mejor hay alguna cosa oculta que si lo encuentro pues os lo traigo Pero de momento lo que han anunciado y que han traído son cambios en los caballos zombie, en los caballos esqueleto Y luego también con el tema de los pistones, os lo he dejado aquí por curiosidad Y con el tema de las barcas, con el tema de las cuerdas y con el tema de las telarañas Así que nada, vamos a ver todo tranquilamente y con buena letra Lo primero de todo es que los caballos esqueleto y zombie se pueden domesticar Pero cosa que yo al menos he estado intentando muchísimo rato Y es que los zombies no se pueden domesticar ni dándoles click, ni poniéndoles un nombre Ni veniendo con una silla y poniéndoles la silla, vale No he conseguido ninguna manera de domesticarlos Se supone que se pueden domesticar, pero a lo mejor los únicos que se pueden domesticar son los esqueletos Y los zombies lo que sí que se puede hacer ahora es ponerles una correa, vale La correa también vale para los caballos esqueleto, como podéis observar Y luego para domesticar, que seguramente ya os lo enseñé, vale Pues tendríamos el caballo este esqueleto, lo vamos a poder domesticar Cosa que está muy guay, le ponemos una silla y ya está Porque no se le puede poner nada más, ni armadura, ni se le puede poner ningún tipo de cofre Si alguno sabe como analices domesticar el caballo zombie, que me lo diga Porque realmente es que no he encontrado ninguna manera que funcione, vale Porque dándole, ni dándole click, ahí lo escucháis, ni con la silla ni nada Pero bueno, que sepáis que se les puede poner ahora correas y que a los esqueletos los vamos a poder domesticar Cosa que está muy guay, creo que comen trigo, pero bueno, ya subiré un vídeo aparte para que lo veáis, vale Y luego rápidamente, otro cambio muy importante que sepáis, vale Que bueno, a lo mejor a alguien le molesta un poquito Es que han cambiado los crafteos de los barcos Los barcos, vale, por defecto se crafteaban con 5 maderas Si tienes el crafteo clásico lo tienes que colocar Si no, no, pero bueno, lo que utilizas, los materiales son los mismos Entonces teníamos 5 tablones Bien, pues ahora no funciona con 5 tablones Sino que hay que poner una pala de madera para que nos dé el barco, vale 5 tablones, como estáis viendo Y una pala de madera para poder craftear el barco Y aparte han puesto que si metemos la tela de araña Nos dé 9 cuerdas, vale Es lo único que han hecho Que las cuerdas ahora se pueden craftear también a partir de telas de araña Lo cual es un poco extraño porque tú normalmente la tela de araña Te la encuentras colocada en el mundo Y al quitarla se rompen cuerdas, vale Pero en el caso de que por algún motivo en algún cofre encuentres telarañas Que sepas que sin tener que colocarlas directamente en la mesa de crafteo se transforman Para la gente que me diga que esto ya estaba o que no estaba o que dejaba de estar Os dejo abajo la página donde podéis ver todas las novedades que trae esta actualización, vale La oficial de 4J Studios En la cual te dicen que ahora las cuerdas se pueden craftear con web, vale Yo me he tirado la vida para saber que era una web Y al final he visto que se referían a las telarañas de las cuevas y tal Así que, pues que lo sepáis y punto Si viene ahí en la página es porque lo han metido ahora o no lo sé Y la cosa es que luego aparte tenemos por aquí los pistones Que bueno, ahora como dato curioso Pues mueven también los sensores estos de luz Para la gente que le interese Pues son los cambios así dentro del redstone que ha habido También han arreglado algún fallo con el observador Y ahora el granito y tal Se pueden craftear cosas de redstone como si fuera piedra normal Es decir, la de sita, la de orita Y el granito se puede utilizar como si fuera piedra, ¿de acuerdo? Simplemente que lo sepáis Y si ponemos un pistón adhesivo posiblemente te lo trae Y si ponemos un pistón normal se queda por ahí perdido Y estas son las novedades que han añadido Vamos a ver por último las skins para la gente que le interese Vemos que skin hay gratuita Creo que no me enrollo demasiado así que perfecto Y luego pues os traeré si queréis Uy, Dios mío, que de cosas, ¿no? ¿Cómo se juega? Ha que ser, ¿cómo se juega? Vale, vamos a ver estos aspectos Y pues si queréis, vale, estos serían los colonos extraños Perfecto, vamos a echarles un vistacito Que la verdad que, hombre, tienen pista de estar chulos Aunque son un tanto extraños Y lo dicho, luego, vale Este es el gratis que tenemos Que es un ingeniero de LEN Está chulo la mochilita que lleva ahí detrás Y yo creo que ese sería el único gratuito que tenemos Pero bueno, aún así Pues yo creo que está bastante chulo esto Así que os lo traigo Y lo dicho, luego os traeré cómo domesticar Si queréis los caballos Si alguien descubre los zombies y me lo dejáis por ahí Pues se agradece bastante para poder traeroslo Y nada, poco más ¡Hala tú, qué chulada este, ¿no? Que tiene un perro por detrás y por delante la cabeza una persona Pero bueno, todos estos Este también es gratis Vale, y ya está Y no tendríamos ninguno más gratuito Volveríamos a empezar Pues vamos a verlos Este es el que tenemos así gratuito Que no está mal Y vamos a ver el otro que tenemos gratuito Cambiar aspecto Que sería el pez este Que no sé cómo se llama El arquero del océano Puede ser Si no me equivoco De traducción Perfecto Pues aquí lo tenemos A nuestro amigo Es un poco feo Mola más el otro Espero que os haya gustado chavales Y como siempre tenéis el Twitter y el Facebook en la descripción Si os queréis enterar de todas las novedades Cuanto antes Ya sabéis que intento subirlo Pues lo más rápido posible Así que nada Os traeré el tema de los esqueletos Si hay algo oculto Lo subiré Si alguien sabe algo Algo más que funcione Obviamente Sobre los zombies Caballo Que me lo diga Y nada Me voy a despedir por aquí El like se agradece Podéis comentar Podéis compartir Podéis suscribiros para más Y espero que os haya gustado Chavales Hasta la próxima Chao 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 Chao